Soy el Gamer John Gamer John Todo es blanco como la nieve Es que eres gilipollas Hostia, yo soy la madre de ese niño Pero no me gustaba Ni siquiera se hace más sexo Soy gamer, soy sensual Yo soy Jake de Otras Aventuras Muy sigilosa, eh Soy sensual, soy un pájaro Soy gamer, soy sensual otra vez Soy un pájaro Soy un bebé Soy sensual y no me haces caso nunca Y... A-choo Choo 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 Le, siento, algo soy un pájaro Soy gamer También Kual cómo haré Me dijo Gamer